Ya que me acordé de lo del armadillo, pues vamos a enfrentarlo, ¿no? ¿Qué más? Este, sí, me acordé que con el poder eléctrico le quitaba su armadura y ya después le podías, este, pegar normal. A ver, hasta ahora no tenemos que regresar a ninguna stage previa. Creo que aquí hay un objeto, ¿no? Pero que se consigue hasta la parte de la excavadora. Aquí, aquí, aquí. Según yo aquí había algo. Estos murciélagos están buenos para farmear vida. Hace ratito en el tanque que había llenado, lo llené justamente cuando fui a la de Chill Penguin, ya con el chip de fuego, para conseguir el corazón. Y ahí fue donde llené el tanque. Chale. Chale. ¡Ay, pendejo! Aquí hay algo. Perfecto. Estamos muy bien, ¿eh? Me acuerdo que teníamos que matarla rápida porque, según yo, aquí hay un objeto. Aquí no está. Eso, sí, sí, sabía, sabía, sabía. Sabía, bien, bien. Tenemos corazón. Tanque aquí, no recuerdo si había. Ah, y aquí es la parte donde está el salto este enorme. Cómo se lagué al juego porque es el montón. No era saltar todavía. Pero no era, no. ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo creer que me haya muerto hace rato! Bueno, ya que me morí hace rato, ¿sí? Ya no puedo morirme con el jefe. Aparte estoy con la vida llena y creo que tengo subtanque y medio. ¿Cuántas vidas tenemos? Chale, estoy muriendo al menos una vez en todos los niveles. Solo en el primero, no. Ay, güey, aquí no es esto que se le acaba el poder. Le quitamos armadura. Ay, cabrón, me dio miedo ahí. Vaya, vaya, vaya. Le hicimos, le hicimos, le hicimos. Pues vamos contra Octopus. Aquí no recuerdo si Falcon... Bueno, el poder del Tornado este o el poder de Falcon. Si eso es Storm Eagle. Si el poder del Tornado o el poder de Eléctrico es el que es bueno contra este. La verdad, no recuerdo. rápido. Bien. 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 Otra vez hipo. Ay, güey, esta parte estaba castrosísima. Ya me acuerdo. Por los pinches caballos de mar. ¿Aquí qué había? Ay, cabrón. Ya. Perfecto, curación. Jejeje. Ay, voy a esquinar también. Ay, güey. No puedo creer que... Casi me moría yo solito. Ay, güey. No puedo creer que... Casi me moría yo solito. Pues bueno, casi me matan. Pero... Ay, güey. Cuánta... Recuperamos un chingo de cosas. Estuvo... Super, super bien ahí. A ver, aquí no hay nada. Aquí hay algo que tenemos que conseguir, ¿no? Creo que había una flota que romper o algo así. Voy a ver más adelante. Probablemente va más adelante. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tanto pedo para que no hubiera nada de este lado. Tal vez era del otro. Ay, cabrón. Tal vez haremos por acá. Sí, creo que era esa. Rápido, 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 rápido. Sí, aquí hay hielo. Sí, aquí hay hielo. No, no, no. Sí, ahí hay hielo. No, no. No, no, no. No, 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 ni a entrada de este lado. Ok, solo es de frente. No, no, no. Pendejo, casi me mato. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. sus picos de la cola no recuerdo si si también te detronaban vaya duró un chingo y dos montones hey corazón eso es todo así que puede que aquí haya uno puede que aquí haya un tanque aquí sale otra de estos ¿verdad? ahora que lo recuerdo ese también servía contra estos ¿no? a ver si mira hace rato pude haberlo matado con esa y ahorrarme un montón de tiempo seguro que no me falta nada aquí no voy a creer que no lo menos que ya toma un poquito más de daño ahorita ahora ese no es el jefe todavía ah no, sí a ver no le hago nada ah, sí, era este pero este era una basura ya me acordé ni pedo esto es de los peores poderes chingado pues vamos por bumerangu wangir este si no estoy mal su tiro lo ocupaba bueno su ataque para un para un objeto me acuerdo que hay un objeto que lo tienes que agarrar con su bumerangu o sea en el mega motel 5 no sé como que va a ser por cierto también nos falta todavía la pieza del pecho no así que quiero creer que de hecho también ya conseguí el tercer subtanque fui a recogar la este la stage de donde sale la del armadillo porque donde sale este la excavadora esta y ahí hay uno justamente atrás de la excavadora me acorde al otro si no sé si salen este o si ya se me pasó el de la cómo se llama el de la armadillo me acordé de pura casualidad y de hecho saben por qué porque me acordé porque bueno porque fue a jugarla porque me acorde que ella en esa stage está un batón justo que si lo matas es muy probable que te dé vida por eso ya tenemos seis vidas y curioso porque recuerdo bueno me acuerdo que justamente dice el comentario de que si será por eso de que el batón te da este te da la curación en el ex-dive no es porque aquí te es curioso que te dé un que de casi siempre una vida será como un guiño o algo así digo podría ser así este parte esta va placerosa ah 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 algo, ¿no? Cierro. Güey, no me voy a caer. A ver, al menos ya maté a este güey. Ah, pues creo que en su mismo stage ocupo el boomerang para agarrar esto. Segundo yo no hay otra forma de agarrarlo. Ahora, ¿dónde estará la última mejora? Esa es mi duda. ¿Tampoco ya aquí es el jefe? ¿Qué significa que la última mejora? Que el pecho debe estar con el camaleón, ¿no? Si aquí ya vamos a pelear contra el boomerang, que seguro me va a matar. Aunque bueno, no podemos curarnos. Ahora, ¿cuál es el poder que le gana a él? ¿Eran estos? Así sirven estos. Bien, bien, bien. Vaya, hasta que no nos mata un jefe. Dios. Último jefe. Vamos contra Stink Chameleon. Ya después nos va a tocar hacer el boss rush. Así que siento yo que vamos muy, muy, muy bien. Yo creo que voy a poner en alguna parte de la pantalla un conteo de bajas. Ay, ahora que lo pienso, no fui por el corazón del... No fui por el corazón pasado. Qué tonto. O sea, fui por el tanque, pero no por el corazón. Increíble. Por cierto, el tanque estaba en la fase del mandril. Se tenía que ganar igual con el boomerang. Aquí hay algo. Ay, este güey también duraba un chingo. Ya me acordé. No estaba difícil, pero sí era tardado. No. 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 No brinqué. No corrí. Ya, muérete. Según esta que le empieza a salir humo, ¿no? Cosa que no le ha salido. Ya, muérete. No puede ser. Ya. Hija, hijo de la chingada. Ah, mira, este te va a la mejora. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ahora, ¿será aquí o hasta abajo? No, debe ser aquí. Esto se ve más oculto que lo pasado. Bro. Listo. Ahora sí, ya lo agarré. Es. Pues a ver, tenemos corazón. Ah, pues ya no nos falta nada. Ya tenemos corazón. Tenemos los tanques, ya. Vámonos directo, el jefe. Uy, tenemos una vida. Eso sí, vámonos. Me falta. Solo me faltaba el último corazón. El corazón de la stage del boomerang. ¿Ese historiano me avisa? Pues listo, ya llegamos. Vamos bien. Vamos muy, muy, muy... Güey, si no me hubiera aventado ahí tan loco, no hubiera perdido esa vida. Ahora aquí... ¿Quién era? ¿Era el boomerang? ¿O era el tornadito? No, creo que sí era esta, ¿no? Sí, sí era esta. Es un poco incómodo tirar este disparo. Pero ya vi que su daño no es mucho. Ah, no, también tenemos este... ¿Cómo se llama? Tenemos daño reducido por la... Por el pecho. De la First Armor X. De la First Armor X, bien. Porque se reduce al 50%, según. Aún así... Bueno, no, ya nos hubiera matado, creo. Ya. ¡O Exemplto! No, ya nos hubiera matado. ¡Ok! Té.